Muchas bendiciones, hermanas y hermanos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes un horóscopo verdaderamente importante. Leo del 10 al 16 de abril 2017. Venus en Pisces pareja. Serán los cielos los que se prestarán para usted. Y estas cartas, el 3 de oro, el viajero. Y por supuesto aquí tenemos, nada más y nada menos, sería la tercera carta, el 3 de oro. 6 de oro y el viajero, lo que le certificarán a usted con mucho respeto cada palabra que le dirán los cielos. Así como aquel hombre que se libera de los billetes que han oprimido su vida y con serenidad decide caminar hacia la luz. Así tú como hombre entenderás la importancia de estudiar para tu progreso personal. De tal forma que desearás dejar la vida fácil y dedicarte a tus estudios, lo cual a corto plazo podrá conllevarte a obtener una carrera técnica que te permita desempeñarte en el área automotriz o industrial. De tal forma que así puedas darle respuesta cierta a las necesidades de tu pareja. O respuesta certera a las necesidades de tu pareja. Así como aquel que recibe una lanza en su contra, pero sin darse cuenta se concentra y le da la vuelta a la situación y comienza a elevarse frente a los adversarios para pisarlos sutilmente. Mientras ellos sufren, él simplemente es ir a la mirada. Así tú como hombre podrás observar que todos aquellos que intenten atacar la relación podrás neutralizarlos. De tal forma que podrás mostrar tu poder, bien sea mediante tus poderosas relaciones sociales o simplemente poniendo todo en orden en el hogar con tus propios medios. Pero definitivamente la combinación entre tu inteligencia y tu capacidad material se hará crecerte frente a la adversidad. Cuando se dice, así como aquel hombre que se libera de los grilletes que han oprimido su vida y con serenidad decide caminar hacia la luz, es este que está aquí verdaderamente crecido, representado por el 6 de oro que ves en pantalla. Así tú como hombre entenderás la importancia de estudiar para tu progreso personal, de tal forma que desearás dejar la vida fácil, esa que viene representada por ese charco de agua oscura que ves en pantalla, y dedicarte a tus estudios, lo cual a corto plazo podrá conllevarte a tener una carrera técnica que te permita desempeñarte en el área automotriz o industrial, de tal forma que así puedas darle respuesta certera a las necesidades de tu pareja. Cuando se dice, así como aquel que recibe una lanza en su contra, es este el viajero. La lanza viene representado por ese basto que ves en pantalla, que es como una especie de timón, pero también es, de alguna manera, un impulso para su vida. Porque lo que viene contra él, de él, él lo convierte de forma positiva para su vida. Una lanza en su contra, pero sin darse cuenta, se concentra y le da la vuelta a la situación. Lo que les digo, lo que aparentaba ser una lanza, él le da el giro y se crece. Por eso lo ves a él inmenso en pantalla. Y comienza a elevarse frente a los adversarios para pisarlos sutilmente mientras ellos sufren. Él simplemente gira la mirada, porque es inmenso como el que ves en pantalla. Así tú como hombre, ¿cuál hombre que viene representado por el viajero? Podrás observar que todos aquellos que intenten atacar la relación, podrás neutralizarlos. ¿Con qué? Con el poder del Tres de Oro que viene con él asociado. De tal forma que podrás mostrar tu poder, bien sea mediante tus poderosas relaciones sociales, certificadas por el Tres de Oro que ves en pantalla. O simplemente poniendo todo en orden en el hogar, con tus propios medios. Pero definitivamente la combinación entre tu inteligencia y tu capacidad material, ¿ok? Capacidad material que viene certificada para usted respetuosamente por el Tres de Oro, se hará crecerse frente a la adversidad. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, para Leo, del 10 al 16 de abril de 2017, Venus en Pisa y Pareja, certificado por el viajero, el Tres de Oro, o el Tres de Oro, ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día, poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este es el horóscopo, Enrique, estoy para apoyar a los Tres de www.weycomeme.com Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes, horóscopo, Tres de Oro, Tres de Oro, Tres de Oro, del 10 al 16 de abril de 2017, Venus en Pisa y Pareja, para las parejas, ¿ok? Expresado por los cielos y certificado por el imprevisto, la carta del diablo, y el 5 de basto que ve en pantalla, serán los cielos, los que se expresarán para usted, y respetuosamente, con mucho respeto, estas tres cartas, le van a certificar cada una de las palabras que le irán los cielos, así como aquellos que van caminando cerca de los senderos de un tren, y repentinamente ella le dice al que no, y él está verdaderamente resquebrajado, así tú como hombre, producto, de las situaciones laborales, podrás observar, como permaneces bastante absorbido, por lo cual sin desearlo, podrás descuidar a tu pareja, lo cual hará reflexionar a ella, para pensar, en el sendero de la relación, que conviven, junto, recuerda que ella, portará una estrella muy importante, que le hará tener la paciencia suficiente, para entenderte, así como corazones que se elevan hacia los cielos, tú como hombre, podrás estar muy enamorado de esa dama, pero ella se encuentra, pero ella se encuentra, en un lugar, muy alto, o un sitio, muy alto para ti, por lo cual te hará sentir ese deseo, de volar con flores hacia ella, recuerda, recuerda, que ella podrá darte la espalda, pero tú, serás perseverante, y tu entusiasmo se convertirá en ternura, y en ese punto, desearás salir con ella al cine, lo cual podrá concederse para ti, y será como un sueño, esa realidad, cuando se dice, así como aquellos que van caminando, cerca de los senderos de un tren, es nada más y nada menos, estos dos que ves en pantalla, representados por el diablo, y repentinamente a ella le dice el que no, es decir, esta dama que es en pantalla, le dice el que no, y él está verdaderamente resquebrajado, así tú como hombre, producto de las situaciones laborales, podrás observar como permaneces, bastante absorbido, solo representa, nada más y nada menos, un hombre absorbido, lo viene a representar el 5 de basto que ves en pantalla, por lo cual sin desearlo, podrás descuidar a tu pareja, lo cual hará reflexionar para ella, pensar, en el sendero de la relación que conviven juntos, recuerda que ella portará una estrella muy imponente, que la hará tener la paciencia suficiente para entenderte, cuando se dice, así como corazones que se elevan, es este, que ves marcado por esa flecha en el amor, en pantalla, representada por el imprevisto, que se elevan hacia los cielos, tú como hombre, ¿cuál hombre? el que está allí representado por la carta del imprevisto, se lo certifica, podrás estar muy enamorado de esa dama, de esta que está aquí abajo, representada en la carta del diablo, pero ella se encuentra en un sitio muy alto para ti, por lo cual te hará sentir ese deseo de volar con flores hacia ella, ese deseo lo trae esa flecha, que hoy viene a hablar esa flecha en el imprevisto del amor en pareja, recuerda que ella podrá darte la espalda, pero tú serás perseverante y tu entusiasmo se convertirá en ternura, ese entusiasmo viene representado por ese arco y esa flecha que ve en pantalla en el amor, y en ese punto desearás salir con ella al cine, lo cual podrá concederse para ti, y será como un sueño hecho realidad, ahora bien amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, para Tauro del 10 al 16 de abril 2017, Venus en Pisces, orientado a las parejas y certificado por el imprevisto, el diablo, y la carta del 5 de basto, ha representado para usted un momento de certeza, si ha sido así, buenísimo, háganmelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos, cada día, poder seguir construyendo vínculos de certidumbre, recuerden, este es el horófopo de Enrique, y para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones, muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes, un horófopo verdaderamente importante, Virgo, el 10 al 16 de abril 2017, tomando en consideración, Venus en Pisces, amor pareja, serán los cielos los que se expresarán para usted, y con mucho respeto, con muchísimo respeto, la carta de la templanza, el 3 de espada, y el caballo de copa, le certificarán cada palabra que le irán los cielos, así como aquellos, que al caminar repentinamente caen en un pantano, y ella como dama saca sus brazos, en señal de solicitar ayuda, pero él como hombre, en verdad, ya le cuesta luchar, y simplemente tiene que sentir los estragos, del pantano, así ustedes como pareja, podrán caer en las trampas sociales, de tal forma que la rutina planteada, por un ritmo de vida verdaderamente estresante, podrá comenzar a hundirlos, y hacerles perder el aire, de tal forma que tomarse las cosas un poco más despacio, podrá ser una alternativa, válida, así como aquel hombre, que va nadando en medio de una piscina, y mientras siente que todo marcha bien, repentinamente las cosas cambian de rumbo, de tal forma que comienza a sentir como se hunde, en medio de la piscina, porque ha perdido las fuerzas, y todos aquellos que desean su carne, comienzan a aprovecharse la situación, así tú como hombre, podrás observar, como las continuas exigencias, a nivel laboral, te harán ir perdiendo tu capacidad, de intensidad personal, lo cual te hará llegar a tu hogar, directamente a descansar, tu pareja le causará dudas, la situación, pero en el fondo, logrará entenderte, gracias a la luz que brilla en ella, cuando se dice, así como aquellos que al caminar, vienen representados por esa dama, expresada por esa flor simbólica, representando a la dama en el tres de espada, y él, representado en esa caminata, que realiza el caballo de copa que ves en pantano, ya, van en un pantano, y ella como dama saca sus brazos, el señal de solicitar ayuda, por eso ves el tres de espada expandiendo sus espadas, porque ella está marcada por la espada, pero él como hombre, el que está ahí en el caballo de copa, él como hombre, en verdad ya le cuesta luchar, porque él está marcado por mucha oscuridad, y simplemente tiene que sentir los estragos del pantano, pantano que es reflejado, en el fondo, en el piso de la carta, así ustedes como pareja, podrán caer en las trampas sociales, de tal forma que la rutina planteada por un ritmo de vida verdaderamente estresante, podrá comenzar a hundirlos, y hacerles perder el aire, de tal forma que tomarse las cosas un poco más despacio, podrá ser una alternativa válida, sobre todo para ella que está marcada por tres espadas, así como aquel hombre, este, el del caballo de copa que es en pantalla, que va nadando en medio de una piscina, y mientras siente que todo marcha bien, por eso lo ve a él allí como que si estuviera relajado en su caballo, repentinamente las cosas cambian de rumbo, de tal forma que comienza a sentir como se hunde, en medio de la piscina, porque ha perdido las fuerzas, y todos aquellos que desean su carne, comienzan a aprovecharse la situación, así tú como hombre, podrás observar, como las continuas exigencias a nivel laboral, que harán ir perdiendo tu capacidad de intensidad personal, lo cual te hará llegar a tu hogar, directamente a descansar, tu pareja, ¿cuál pareja? Esa que ves representada en pantalla por la templanza, tu pareja le causará dudas la situación, pero en el fondo logrará entenderte, gracias a la luz que brilla en ella. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted, lo expresado por los cielos, y certificado por la templanza, el caballo de copa y el tres de espada, ha representado para usted un momento de certeza para su vida, en torno a los designios expresados por los cielos, Virgo del 10 al 16 de abril 2017, Venus en Pisa y Pareja, si ha sido así, si ha sido de certeza, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día, poder seguir construyendo vínculos de certidumbre, recuerden, este es el horóscopo de quien, de Enrique, estoy para apoyar a los testes, de www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones, muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes, el horóscopo, Aries, del 10 al 16 de abril 2017, Venus en Pisa y para las parejas, es simple, serán los cielos los que se expresarán para usted, con mucho respeto y la perplejidad, el 11 de oro y el 7 de basto, deberán de certificarle cada palabra que le dirán los cielos, así de sencillo, así como aquel hombre, que decide lavarse las manos, del trabajo arduo, así tú, después de cumplir con tus jornadas laborales, tendrás la capacidad suficiente para llegar a tu hogar, y sentarte en la sala con tu pareja, de tal forma que al abrazarla, ella pueda sentir cuanto la aprecias, inclusive sentirás un gusto por ella muy especial, lo cual te podrá llevar a invitarla, a bañarse juntos para disfrutar del amor, mientras desciende el agua a sus vidas, así como aquella que invita a su pareja a un jardín, que está custodiado por un portal muy bonito, adornado con flores, así tú como mujer lograrás sentir ese deseo, de salir con tu pareja a un lugar donde ambos puedan disfrutar la belleza de la vida, para hablar de las situaciones que viven en la actualidad, como mujer sentirás un profundo deseo por discernir conjuntamente con tu pareja todos los problemas que afrontan juntos, mostrándole en cada situación que hay una solución para que no lleguen los problemas entre ustedes, manifestándose en forma de gritos y esas situaciones adversas que sabrás evitar como mujer, cuando se dice, así como aquel hombre es este, el que viene montado en el caballo de oro, que decide de lavarse las manos, por eso lo ves a él, prácticamente como una estrella de oro, brillando en sus manos, a darse las manos el trabajo arduo, así tú, después de cumplir con tus jornadas laborales, tendrás la capacidad suficiente para llegar a tu hogar, ese desplazamiento del trabajo al hogar, lo certifica para usted con mucho respeto el caballo de oro, y sentarte en la sala con tu pareja, de tal forma que al abrazarla ella pueda sentir cuanto la aprecias, e inclusive sentirás un gusto por ella muy especial, lo cual te podrá llevar a invitarla a bañarse junto, para disfrutar del amor mientras desciende el agua a su vida, mira esto, así como aquella que invita a su pareja a un jardín, es esta, la bella dama que viene marcada por la perplejidad, ella como puedes ver, está en medio de un jardín de flores, se lo certifica para usted la perplejidad, a un jardín que está custodiado por un portal muy bonito, adornado con flores, esas flores lo certifica, todas esas flores que ves en pantalla, la perplejidad, así tú como mujer, ¿cuál mujer? la que ves ahí en pantalla, lograrás sentir ese deseo de salir con tu pareja, a un lugar donde ambos puedan disfrutar la belleza de la vida, para hablar de las situaciones que viven en la actualidad, situaciones que vienen marcadas por el siete bastos que ves en pantalla, como mujer sentirás un profundo deseo por discernir, conjuntamente con tu pareja, todos los problemas que afrontan juntos, mostrándoles en cada situación, que hay una solución para que no lleguen los problemas entre ustedes, manifestándose en forma de grito, y esas situaciones adversas que sabrás evitar, ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, para Aries del 10 al 16 de abril 2017, con Venus en Pisces, amor pareja, certificado por la perplejidad, siete de bastos, y el once de oro que ves en pantalla, ha representado para usted un momento de certeza para su vida, si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre, recuerden, este es el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, horóscopo cáncer del 10 al 16 de abril 2017, Venus en Pisces, amor pareja, expresado por los cielos, certificado por las cartas, especialmente el rey de copas, la autoridad y el loco, serán los cielos los que se expresarán para usted, y con mucho respeto, estas tres cartas deberán de certificarle cada palabra que le irán los cielos, así como aquella dama que se quita las prendas para disponerse a ser amada, así tú como dama en medio del agua, podrás ser amada por tu pareja, para que Él en sus brazos pueda cargarte y elevarte hacia los cielos, de tal forma que puedas sentir ese beso tan anhelado en tu corazón, recuerda que tu pensamiento podrá ser muy inspirador, con lo cual como mujer desearás viajar a lugares verdaderamente exóticos, así que podrá ser el frío el que los una, mientras se dedican un tiempo para ustedes, así como aquellos que salen a bailar un baile estilo flamenco, y ella con un vestido rojo muestra todo su esplendor, así ambos como pareja podrán disponer un día viernes para salir a bailar juntos, de tal forma que ella pueda mostrar todo su esplendor al bailar, y tú como hombre podrás sentir un pensamiento positivo, orientado a valorarla a ella como mujer, de tal forma que desearás algo mucho más que un baile, lo cual podrá reflejarse en un encuentro, en una cama, marcado por los bombones y las sábanas blancas, cuando se dice, así como aquella dama que se quita las prendas, para disponerse a ser amada, es la representada por la autoridad que ves en pantalla, porque ella de alguna manera merece el servicio, merece todos los servicios, y ser amada intensamente, así tú como dama, en medio del agua, podrás ser amada por tu pareja, para que él en sus brazos pueda cargarte y elevarte hacia los cielos, de tal forma que puedas sentir ese beso tan anhelado, de tal forma que tú como mujer, eso significa que estarás en un pedestal, beso tan anhelado en tu corazón, recuerda que tu pensamiento podrá ser muy inspirador, por lo cual como mujer desearás viajar, esos viajes los trae la energía del loco que ves en pantalla, desearás viajar a lugares verdaderamente exóticos, así que podrá ser el frío el que los una, mientras se dedican un tiempo para ustedes, cuando se dice así como aquellos que salen a bailar un baile estilo flamenco, eso viene representado por el rey de copa, y ella con un vestido rojo, muestra todo su esplendor, ella hoy representada por la autoridad, así ambos como pareja podrán disponer un día viernes, para salir a bailar juntos, ella con su forma reluciente de bailar, certificada por la autoridad, de tal forma que ella pueda mostrar todo su esplendor al bailar, y tú como hombre, ¿cuál hombre que ves allí representado por el rey de copa, se lo certifica usted respetuosamente? Tú como hombre podrás sentir un pensamiento positivo, orientado a valorarla a ella como mujer, de tal forma que desearán algo mucho más que un baile, lo cual podrá reflejarse en un encuentro en una cama, marcado por los bombones y las sábanas blancas, ahora bien amigas, amigos, me gustaría saber si para usted, lo expresado por los cielos en torno, a cáncer del 10 al 16 de abril 2017, venos en pisa y pareja, certificado por la autoridad, el rey de copa y el loco, ha representado para usted un momento de certeza para su vida, si ha sido así, háganmelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre, recuerden este es el horóscopo Enrique, la soledad y la sota de oro que hay en pantalla, serán los cielos los que se expresarán para usted, respetuosamente dichas cartas, deberán de certificarle cada palabra que le expresarán los cielos, así como aquellos que están aparentemente en un nido de canarios, cubierto por lazos de amor, pero repentinamente comienza a recriminarle, él repentinamente comienza a recriminarle a ella, y ella se defiende inclusive insultándolo, así ambos podrán tener discusiones familiares por situaciones que les han ocurrido en sus relaciones sociales, tú como hombre al final deberás de mantener el control, respirar profundamente para así mantener el control, si ella te ataca, recuerda que la violencia genera violencia, por lo cual simplemente tu pensamiento deberá ser sabio, recordando que todo pasará y que pronto deberán de unir sus manos, así como dos pájaros que volando en los cielos, uno de ellos siente como una flecha, lo ataca, así tú como mujer, podrás sentir que desciendes en tu ánimo personal, en la relación, producto de la rutina, la cual puede ser como un asesino silencio, lo cual podrá provocarte apatía en la relación, será necesario que tu pareja se percate de la situación, para que logre tomar el pulso de la relación, y así comenzar a diseñar esa estrategia, que paulatinamente los conlleven a unirse, con fortaleza en la relación, y retomar el sendero de la felicidad junto, cuando se dice, así como aquellos que están aparentemente en un nido de canario, esto viene representado por el rey de copa y la sota de oro que ves en pantalla, sobre todo un nido de canario porque ella está allí al aire libre, envuelta ahí en un color dorado, eso lo certifica para usted respetuosamente, cubierto por lazos de amor, pero él repentinamente, comienza a recriminarle a ella, por eso ambos como ves en pantalla, se dan la espalda, y ella se defiende inclusive insultándolo, así ambos podrán tener discusiones familiares, por situaciones que les han ocurrido en sus relaciones sociales, tú como hombre al final deberás de mantener el control, respirar profundamente para así mantener el control si ella te ataca, recuerda que la violencia genera violencia, por eso ambos ahí en pantalla se están dando la espalda, se lo certifica a usted, por lo cual simplemente, tu pensamiento deberá ser sabio, recordando que todo pasará, y que pronto deberán unir sus manos, así como dos pájaros que volando en los cielos, uno de ellos siente como una flecha lo ataca, es esta que viene marcada por la carta de la soledad que ves en pantalla, volando en los cielos, porque ella está marcada y rodeada por estrellas, así tú como mujer, podrás sentir que desciende, en tu ánimo personal en la relación, por eso ella está marcada por la soledad, producto de la rutina, la cual puede ser como un asesino silencioso, lo cual podrá provocarte apatía en la relación, por eso marca la soledad, porque ella se aparta de la relación, será necesario que tu pareja se percate de la situación, para que logre tomar el pulso a la relación, y así comenzar a diseñar esa estrategia, que paulatinamente los conlleven a unirse con fortaleza en la relación, y retomar el sendero de la felicidad juntos, ahora bien amigas y amigos, me gustaría saber si para usted, lo expresado por los cielos, certificado por la soledad, el rey de coca o la sota de oro, ha representado en cuanto a Géminis, del día al 16 de abril, 2017, Venus en Pisa y Pareja, ha representado para usted, un momento de certeza para su vida, si ha sido así, háganmelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre, recuerden este es el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.géminis.com www.géminis.blogspot.com